Esta es la vida que me tocó llevar Eso no lo puedo cambiar Dijo tinta ven a donde va a llegar Esta es la vida que me tocó llevar Eso no lo puedo cambiar Dijo tinta ven a donde va a llegar Saliendo entre el humo cada vez que fumo un cigarro de la pinche verde Pasando por el barrio sabe la raza que el nique aquí está presente Poniendo como se debe Tumbado pacheco este ambiente Oloroso, placoso, faltoso, rodeado de puro maliviente Es con quien siempre la rolo aquí en Tampico Con grillos pericos y ya sabe que también hay Cocodrilos Perro de guerra hasta que yo muera Polvo y hierba La mente enferma Siempre metido en puros problemas Mi vida no es como la de cualquiera Sabemos que nadie escoge la vida que le tocó llevar Sobre ese paso no lo afloje Que tenemos que llegar Si ya llevamos varios años No es momento pa' rajarnos Entienda los desengaños Que no vamos a marcharnos Sur de Tamol y pa' tu que me viste crecer Tu que me viste con mis ojos prender Pa' te olvidar del ayer Y lo que ya no pudo ser Que pa' creer Pues hay que ver También aprender Para saber De ese destino que te toco llevar Ni pa' donde te puedas hacer Yo como a la andrina Haciéndola fina Siempre hay caldrín Metido en cantinas No tiene fin Nada más no termina Bien como Dean Parqueado en la esquina Esta es la vida Que me toco llevar Eso no lo puedo cambiar Dijo Tinta Ven a donde va a llegar Esta es la vida Que me toco llevar Eso no lo puedo cambiar Dijo Tinta Ven a donde va a llegar Recuerdo lo que me dijeron ayer Te aplicas o mamas o vas a perder Joder Creen que no sé Lo que debo hacer Me voy a prender Fumar y fumar Y desaparecer Miro a Lucifer Con ojos de me estoy portando revir Mamá Todavía no maduro Soy inseguro Pero te juro Que fracasar Yo no lo ocupo Trabajo pa' taco Yo no encontro lujo Bola de putos Esos que me criticaron Chingaron a toda su madre Juntos Que a que horas me duermo No tengo hora Que es lo que hago Usted que le importa Mato la chora Desde que me cargue la voladora Esta es mi vida Y yo la decido No me gusta que se metan conmigo Como le digo Como le explico Habla na' más porque tienen hocico Y no me aguito Sigo en el vicio Ando pensando En mi beneficio Aunque a veces quisiera Ventarme de un precipicio No vivo en un paraíso Pero me vale chorizo A veces ando en el micro No me cotizo Ya se los he dicho Sigo macizo En el pinche guiso Porque Dios así lo quiso 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 Esta es la vida que me toco llevar Eso no lo puedo cambiar Digo tinta Ven a donde va a llegar Esta es la vida que me toco llevar Eso no lo puedo cambiar Digo tinta Ven a donde va a llegar